Estoy Y no me ves Veo tu rostro y las gentes Que te mienten Y tú les crees Recordé que fuiste el pilar De mi vida Sin sentido Muy llena de visión Estaré En el aire Que cubra el manto Que cubra el manto De tus ojos al mirar Estaré En las hojas que recorren El camino Que tú has de transitar Y tú me seguirás Y tú me entenderás Y el pueblo te ha quemado No has visto la señal Las lágrimas Que han caído Son signos de tu inocencia Recuerda quién eres Deja atrás El sonido De la razón Estaré 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 En el aire Que cubra el manto Que cubra el manto De tus ojos al mirar Estaré En las hojas Que recorren El camino Que tú has de transitar En el aire ¡Gracias! ¡Estaré en el aire que cubre el manto de tus ojos al mirar! ¡Estaré en las hojas que recorren el camino que tú has de transitar! ¡Viviré en el cuerpo que te atormenta y que nunca olvidará! ¡Y tú me seguirás! ¡Y tú me entenderás!